Son las diez con siete, ¿Cómo estás? Buenos días. Ya después de un rico descanso para muchos el día de ayer, para otros que bueno, hasta puente tomaron, oigan, qué bárbaro, supongo que hoy ya están muy descansados. Estaremos platicando en el programa con Lucy Santoyo, que siempre viene a mover las conciencias, y siempre viene a confirmarnos lo que estamos haciendo bien como padres, como educadores, y aportarnos, por supuesto, ideas, prácticas, que no solo hagan sentir bien a los hijos, que eleven su autoestima, sino que también a nosotros como padres, nos dé una palmadita. Ella y nosotros mismos, el reconocimiento de nuestra propia labor, de lo que vamos haciendo bien, y la cosecha, que es lo más importante con los hijos, cuando vamos viendo que, que el esfuerzo reditúa, que sí, que hay que ponerse las pilas, que sí, que, que así nada más ahí como va, pues no, pues va a crecer como va, pero que si realmente te pones a, pones atención a ese cariño, pues entonces la mezcla de ese cariño con, con una estructura firme y, y toda esa atención plena en tu papel, la verdad es que reditúa bastante, así que bienvenidos, hoy vamos a aprovechar que está aquí con nosotros, bienvenida, ¿Cómo estás, Lucy, querida? Muy bien, gracias. Buenos días. Siempre nos quedan pendientes temas. Siempre. Este es uno de los que está ahí, ya esperando, este, esperando aparecer, cuéntanos de qué nos vas a hablar el día de hoy. De los estilos de paternidad. Nos vamos a dar cuenta cuando estamos, este, pareciéndonos a, repitiendo el cassette. El paternidad. Ahora, el play, este, que le ponemos, ¿No? A, a una grabación que está en nuestro cabeza, que ya la sabemos, diciendo las mismas palabras que nos decían de chicos. Sí. Sin querer, muchas veces. Ay, sí. Y, y cuántas veces nos prometimos, esto nunca lo voy a hacer, y cuando menos dices, Dios, pero en qué momento lo empecé, no a decir, a vomitar. Así que las mamás y los papás, atentos, porque habría alguna pregunta que tú quieras, que respondamos para iniciar, como, no es el debate de que nos vayamos a, a pelear aquí, el debate en el que yo expongo una idea y un pensamiento o una opinión al respecto, porque puede ser que hables de los estilos de crianza que tú ves y observas en los demás. Si quieres, las mamás que quieran aportar sobre esto, o las que quieran decir, no, mira, yo soy así con mis hijos. Cualquiera cabe, ¿Eh? Les voy a dar en este momento, les recuerdo más bien, porque sé que se lo saben los teléfonos en cabina, para que desde este momento ya comiencen a mandarnos sus mensajes o sus llamadas y que podamos hacer esto muy rico. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu estilo de crianza? Fíjate que para rescatarnos primero a nosotros en ese sentido, en el, en el afán de descubrir qué estamos haciendo, es preguntarnos, ¿Qué soy? ¿Qué hago? ¿Por qué soy así? Y apuntar, pues, a lo mejor yo descubro que soy gritona, y mi escudo es que, bueno, mi mamá no oía, o vivía en una casa muy grande, y pues todos hablábamos a gritos, o éramos muchos, y si yo no gritaba, pues no me escuchaban. Pero ya no vivo en ese lugar, ya no vivo con esa cantidad de gente, ya no vivo en ese espacio. Entonces, ¿Qué tanto me sigue dando ganancias secundarias el que yo siga hablando en ese tono alto? Entonces, bueno, anotar así ahorita nosotros brevemente, ¿Qué me digo a mí mismo o a mí misma? ¿Qué soy? Bueno, así como digo, soy mamá, soy mujer, bueno, yo a lo mejor descubro que soy gritona, que soy regañona, este, que soy inflexible, o que soy muy flexible. Y... Que me paso. Que me paso. Y de eso vamos a hablar. Paso de buena onda. Entonces, algo que, que dentro de la, de la última parte quisiera aportar, pero se las quiero adelantar, es algo que yo manejo como la alcancía emocional, que tiene que ver con la parte emocional de nosotros mismos. Pero, ¿Cómo nos fueron depositando en esa alcancía las personas que nos criaron? Y puede ser la crianza de la abuelita, del señor de la tienda, que fue a lo mejor alguien muy significativo para nosotros, porque íbamos diario, en aquellos entonces, bueno, yo estoy hablando de aquellos entonces donde. Donde te podías ir solito a la tienda. A la tienda. Y confiar en el de la tienda. En el de la tienda. Mi mamá no tenía refrigerador, entonces, bueno, diario me mandaba por un jitomar. No, no había. Después tuvimos una hielera. Sí, entonces esas cosas, este. Era alguien familiar. Era alguien familiar y y al que tú, al menos en mi caso, al que yo respetaba, porque el solo hecho de ser una persona mayor, yo tenía la grabación de que lo tenía que respetar, pero en esa misma tienda tuve una experiencia muy fea con un señor de unos refrescos. Muy, muy fea, en donde afortunadamente regresé a mi casa y le dije, mamá, el señor de los refrescos, esto y lo otro, y regresó mi mamá. A defender. A poner en claro con el señor de la tienda que fuera más cuidadoso. Entonces, bueno, esta parte, este, entonces, a esto que yo le llamo la alcancía emocional, tiene mucho que ver con nuestro lenguaje. ¿Cómo vamos nosotros hablando para con nosotros mismos y en nuestro diálogo interno nos seguimos alimentando esas esas conductas por lo que yo decía? Hablo fuerte. La la otra, el otro escudo que yo uso es que, bueno, no solamente vivía en una casa grande y mi mamá no escuchaba bien, sino, además, fúngico o maestra, 30 años. Y en escuelas donde no había paredes en el patio, le ponía nada más malla de la de esta, de malla ciclónica. Entonces, o gritabas o se te caía el crío. Pues, bájate de ahí. Pues, sí, tenías que gritar. Entonces, bueno, este, vos, en aquellos entonces tenía yo. Fuiste, fueron habilidades que desarrollaste gracias a tu profesión y que te sirvieron también para la casa. Sí, sí, sí. Más sin embargo, yo recuerdo con mucha claridad como mis hijas volteaban así con carita, yo ahora las. De susto. Así como, ¿estás enojada? Bájale tantito. No, no, estoy enojada, mi amor, es que tenemos prisa. Vamos haciendo una cosa, después de la pausa comercial, nos comentan ustedes, papás, mamás, qué estilo de crianza, ustedes identifican en sí, y regresamos con más con Lucy. Síguenos en Facebook, en nuestra página Club de Mamás. Curiosidades del Club. 15% de las mujeres americanas se mandan flores a sí mismas en el día de Los Enamorados. Son las diez con diecinueve, gracias, qué bueno que están con nosotros. A ver, ¿qué tipo de mamá eres tú? Gritona, buena onda, alcahueta, y solo les hablo a las señoras, pero ¿qué tal los señores? Los señores de repente, pues, si están sujetos a la observación de otros, y si los otros son comunicativos, les podrán decir, a ver, tú eres muy duro con tus hijos, o al contrario, es, mira, nada más te hacen ojitos y caes rápido y le dices que sí a todo. ¿Cómo criamos, cómo educamos, cómo estamos haciendo el papel este de educadores, pues, con nuestros hijos? Porque de eso vamos a hablar el día de hoy, los estilos de paternidad y de maternidad. Sí. Fíjate, Claudia, que bueno, hay muchos estilos, este, el padre amigo, el padre democrático, el padre dictatorial, hitleriano. Entonces, en donde con una mirada te sentaban, te paraban y tú derechito y marchan, o sea, no, no, no objetabas nada. Pero esa parte también asumo que, que a lo mejor en ese, en ese momento, pues, fue su mejor opción para guiarte. En este momento, es importante que busquemos que, que en nuestros niños no sean tan obedientes y si sean muy entendidos. Es que con una familia de doce hermanos, o sea, pues, los papás tenían que decir, aquí va para todos parejo. Sí. Y no, no caben preguntas porque ni tiempo hay. Se hace lo que se dice y tan, tan. Sí. Entonces, eso también, ahora las familias son un poquito más pequeñas y esa parte hace también que se caiga en dos vicios. O esta parte que tú mencionabas, donde hago todo lo que el niño quiere, le compro todo lo que el niño quiere, si no quiere ir a la escuela, no lo llevo. Este, entonces, pues, ¿a dónde va la, a dónde va a llevar esa conducta a la criatura? Porque tenemos que ser muy ciertos que nuestras acciones como papás van a ser la suma y los resultados de la actitud de nuestros hijos y de esos niños. Porque, bueno, también los alumnos, de alguna manera, pasan a ser algo de hijos en nosotros. De hecho, yo a mis niños les decía, mis hijos. Entonces, bueno, este, esa parte es, es muy comprometedora, muy comprometedora porque a lo mejor en, en la cotidianidad no te das cuenta, pero ¿qué estás sumando? ¿Qué estás sumando? Y, y hay actitudes de tu hijo o de tu sobrino que no te gustan. Ay, es que, ¿por qué es tan llorón? Ay, ¿por qué es tan intolerante? ¿Por qué llora por todo? Bueno, esta parte, no hay que preguntársela al niño, oye, no seas tan chillón, oye, no seas, no, hay que preguntarme hacia adentro de, de los adultos que viven con él y que son la guía y el espejo donde el niño se mira, ¿qué estamos haciendo para que este niño, a través del llanto, a través de sus caprichos, a través de sus necedades, logra y obtiene lo que quiere? Pero a veces eso que logra y obtiene no es lo mejor para él. Entonces, buscar en nuestras acciones, qué tanto, aunque me duela, negarle, por ejemplo, es que quiero este juguete. Hoy, no vamos a comprar juguetes. Pasamos por el pasillo de los juguetes o entramos a la juguetería, pero hoy no vamos a comprar juguetes. Pero es que yo lo quería. Reina, tienes dos opciones. Disfrutar el rato que venimos a la plaza o a la tienda para seguir caminando y viendo y disfrutando, o usar tu tiempo para estar llorando y sentirte triste. Tú decides. Sí, porque no te voy a comprar. En todos modos, el juguete se va a quedar en la juguetería. Entonces, esa parte, cuando al niño le hablas con claridad, con pocas palabras y pidiéndole lo que sí quieres, no lo que no quieres, no llores, aunque te encapriches, no te lo voy a comprar. No, el juguete se va a quedar en la tienda y nosotros nos vamos a salir. Contigo llorando o contigo contenido. Como tú decidas. Es tu decisión. Cuando la pelota se la mandas a la cancha al niño, el niño empieza a hacer este ejercicio de decidir, que es algo muy difícil en las personas. Sí, aquí lo que creo que todos estaríamos de acuerdo al escucharte, querida Lucy, es que probablemente para tener esa firmeza, esa claridad, ese discernimiento en un momento tenso, primero debemos estar nosotros contenidos. Primero tenemos que estar como adultos, relajados hasta lo posible, ¿sí? Yo sé que no vas a ser Blancanieves con un niño que está haciendo berrinche, pues claro que tu sistema nervioso se altera y claro que estás en un lugar en el que inmediatamente tu humor ya cambió porque pues tú no ibas a resolver problemas ahí a la plaza, ibas también a buscar algo que comprar o a pasar un rato tranquilo en familia. Bueno, muchas veces nos ocurre porque no anticipamos nosotros y porque no les comunicamos a ellos nuestros objetivos. Oigan, vamos a ir a la plaza a buscar el regalo de tu tía, ¿sí? Pero no traemos dinero para comprarnos las cosas que nos gusten porque a mí también se me va a antojar el vestido, el helado, etcétera, pero no vamos más que a eso. Entonces, sabiendo esto, lo comunicas, el niño ya o la niña en cuestión ya lo sabe, aún así no es garantía de que no te vayan a pedir y de que no vayan a querer y de que incluso se brinquen hasta ser berrinche, pero aquí tú también ya hiciste una parte para cuidar como ese cochinito que decías, ¿no, Lucy? Son inversiones emocionales, depósitos que uno mismo se hace para estar tranquilo. Entonces, claro, que la intención de ser firmes y digamos que tranquilos, pues viene primero de yo me hago cargo de mis emociones. Muy bien. Entrando así directo al tema, hay un estilo de paternidad autoritario. Es en donde el papá lo que busca es que se cumpla lo que él dice, lo que él quiere y lo que para él está bien, pero probablemente para el niño en ese momento, en esa edad, ya no esté bien porque no son las mismas, los mismos lineamientos para un niño de dos, tres años que para un niño de doce, trece años. Ya es diferente. Cuando hemos estado trabajando en este en este estilo de lineamientos en donde pensamos en ellos, no en mí, el niño ya sabe que él tiene la opción de decir es que en lo que ustedes entran a esa tienda, yo afuera los espero, aquí me como mi helado, me quedo con mi tía, me quedo con la abuelita. Si vamos solos, pues por supuesto que a la mejor de la edad que sea no vamos a permitir que se quede afuera de la tienda. A la mejor se queda dentro de la tienda en la entrada porque no quiere, a la mejor nosotros entramos a comprarnos un cepillo, unas pestañas postizas, no sé, y a él esa tienda no le gusta, pero ahí está la flexibilidad. Entonces, cuando un padre es autoritario, esa parte no la alcanza a ver, no la alcanza a ver y de dónde viene. Muy probablemente él fue criado en esa forma. ¿Y qué hace? Pues la jala. Lo repite. Lo que comes, lo digieres y lo sudas. Entonces, bueno, pues vamos a decir, es que nunca lo voy a hacer. Claro, si eso es lo que tienes dentro, no vas a dar lo que no tienes. Entonces, de aquí que sea tan importante que ahora con tantos libros, con tantos programas, con tantos modos de aprender, hagamos el esfuerzo por modificarnos y es que estamos cayendo en este vicio. Lucy y todos, amigas y amigos del club, ¿no les ha pasado que se ven en una fotografía o ahora ya en un video, no? Te puedes ver y decir, ay, ¿a poco eso soy yo? Ay, ¿a poco se me ve el pelo así tan cortito? Ay, ¿a poco? Y yo, híjole, mira, se me ve, pues eso que creemos ser y parecer, los ojos de los otros lo perciben de otra forma. Entonces, probablemente, yo estoy creyendo que soy bien buena onda y que el tono de voz o el volumen de voz que utilizo con mis hijos, pues es firme, pero no es regañón. Y ellos me pueden decir, no, no es firme, es regañón. Y fíjate aquí lo, lo, la, ¿cómo lo percibes? Haciendo la suma de mis actitudes, el niño se va a empezar a morder las uñas, se va a empezar a hacer de la pipí, va a rechinar los dientes, tenemos niños en el aula que rechinan los dientes. Ah, o sea, no dormidos, en, en el salón. En el aula, en el aula. Ok, vamos a una pausa comercial porque tenemos ahorita que hacer este momento de, pues bueno, interrupción con el ritmo del programa, pero es solo un ratititito, muy poquito. Regresamos, sirve de que ustedes nos siguen escribiendo, nos siguen llamando para que, bueno, continuemos con esto de los estilos de crianza, de paternidad. Después de la pausa, estamos en Club de Mamás. Son las 10 de la mañana con 34, ¿sintieron el temblor? Yo no, pero mi hija sí. Qué bueno, eso quiere decir que tienen una conciencia tranquila. Tranquila. Tranquila, ¿verdad? Y que duermen a pierna suelta, como yo, aunque yo no me enteré hasta en la madrugada. Y bueno, aquí el asunto es que no dejó daños graves, por fortuna, aquí en Guadalajara, Jalisco, pero sabemos que en muchos otros lugares del mundo, como Italia, híjole, esta semana ya van como tres. ¿Y dónde fue el epicentro de aquí? Aquí les voy a contar. De hecho, para que tengan los datos y cuando salga la plática al rato de, ay, si lo sentiste, no lo sentiste. ¿Dónde les puedan dar el dato completo? 4.2 grados en la escala de Richter. Fuerte. Sacudió la zona metropolitana de Guadalajara y bueno, a través de de la información que nos llega, ya sabes, protección civil y bomberos, está revisando los inmuebles, digamos que siguen, pero lo que han encontrado ha sido cero afectación, también cero en daño, no solo a los lugares, sino al patrimonio de las personas, casas, o departamentos, que pues obviamente si no lo sentiste, pues tampoco revisaste, pero échale un ojo, no vaya a ser. Este fue al noroeste de la zona de Nuevo México, Zapopan, a dieciséis kilómetros del noroeste de la zona de Nuevo México, entonces, pues bueno, esto es por fortuna un aviso, un recordatorio para saber qué tal andamos en el tema de, en caso de sismo, ya sabemos qué hacer. Sí. Recordar. Qué bueno que no fue ni grave, ni fuerte, qué bueno que ni lo sentiste, pero si lo hubiera sentido y si hubiera sido de mayor magnitud y si verdaderamente hubiera tenido que hacer, este, en tu caso, algo, ¿qué haces? ¿Qué harías? ¿Cuál es el protocolo en tu casa? Ya saben todos, los niños, ya saben qué hay que hacer, entonces, bueno, te lo recuerdo y aprovecho además de, en este caso, de tener a la vista con los chicos en casa, también los números a marcar en el caso de emergencias, ¿sí? Sobre todo porque, bueno, pues hay quienes están en Zapopan, en Tlaquepaque, que sí se dio a conocer hace poquito que el número de emergencias cambiaba al novecientos once, pero no en todos los estados, por ejemplo, aquí en Jalisco, será hasta enero próximo. Todavía no. Cambie al novecientos once. Aún sigue siendo cero sesenta y seis. Cero sesenta y seis. Para que ustedes lo sepan y lo recuerden a a su gente, ¿ok? Qué bueno que no pasó a mayores. Te voy a leer, Lucy, lo que algunas mamás están compartiendo y nos faltan todavía algunos otros. que quieran compartir. Dice, buen día, soy Alma, les escucho en Tennessee. Soy mamá gritona, me dicen mis hijos y regañona, pero es que no regaño, así me sale al mandar. Bueno, qué bueno que compartes tanto lo que dicen tus hijos como lo que tú piensas, Alma. No hay ninguna pregunta, no es qué hago para mejorar o cómo cambio, pero yo estoy segura que alguna idea que le puedas compartirles. Sí, mira, Alma, es bien importante esto que tú dices. Tienes ganancia secundaria. Seguramente las personas con las que tú tratas, la muchacha del servicio, tus hijos, a este volumen alto se cuadran. Entonces, esa es mi ganancia secundaria. Por eso se refuerzan estas acciones. Las mamás que fuimos pegonas o que con nuestras mamás fueron pegonas con nosotros, se les refuerza esa conducta y la siguen haciendo porque de manera inmediata cambia la conducta que nosotros juzgamos poco adecuada en el niño. Entonces, pues como con esto cambia, lo sigo haciendo. La cuestión es lo que yo les compartía hace 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 un momento. Qué tanto esto va a lograr que el niño introyecte, que el niño lo coma, lo digiera y lo haga propio el que esa conducta que él tiene por decir algo, este pedir de comer cuando llega a una casa, la que sea la de la abuelita, la de la vecina. Me dan una galleta, tengo hambre, me dan un taco, me comida, hace lo que tienes. A lo mejor a la mamá eso le incomoda. Mucho. ¿Qué van a decir que no te doy de comer? Eso es un flujo externo, lo que digan los demás. Aquí la cuestión es el flujo interno. ¿Qué sucede dentro de mí cuando mi hijo hace esto? Y entonces detona esta actitud de que te calmas, por favor, y hablamos llegando a la casa. Así ya con los dientitos apretados. Entonces el niño dice, guau, ya la que se me espera. Ok. Lo que es prudente que nosotros busquemos es que el niño tenga el discernimiento y se apropie de esa conducta positiva. A ver corazón, este vamos a ir a la casa de la abuelita. Quiero que te lleves una barrita, un dulcecito. Te lo vas a comer antes de entrar. Llévate tu cantimplora, tomas agua antes de entrar. ¿Por qué? Porque me estoy adelantando lo que tú decías. Me estoy adelantando y entonces ya no voy a caer yo mamá en este conflicto y el niño va a ir aprendiendo, pero se va a apropiar de la conducta. No es que me obedezca, no es que el niño sea obediente y lo deje de hacer. Sí, pero no puede ser adivino. No. Pero que el niño tenga esta, esta cualidad de entendimiento que disierna que esa conducta no es la más apropiada. Sí, el sentido común también se va desarrollando a partir de las experiencias, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero creo que a veces como padres nos saltamos esto que es la oportunidad de reforzar la información y asumimos o damos por hecho. ¿Qué? O esperamos que pues lo captó como nosotros. No, no, no. Hay que hacerlo en otro momento, cuando no estemos ahí, pero si es una situación que se repite. Y hacer. Pues entonces decir, ¿no? Oye, fíjate que me he fijado que cuando llegamos a la casa de tu abuelita, pues se te antoja porque además cocina rico y ella te ofrece y todo el asunto. ¿Qué te parece eso que tú decías, no? Esa es una idea, otra es hay que llevarle algo a la abuelita. Así como tú le pides y ella te da, tú llévale ahora algo, ¿no? Oye, fíjate que te traje esto para ti, etcétera. Tú siempre me compartes de lo que tienes. Sí. En fin, o sea, buscar también, señalarles dónde está ahí el meollo del asunto. Sí. Para que ellos lo detecten cuando lo vean o lo sientan. Y empiece a hacer el ejercicio mental. La la me voy a ir a la a la al otro estilo de paternidad. El primero fue el autoritario. Nos, me voy a mencionar el permisivo. Este es el lado opuesto. Entonces ahí se vale de hacer todo, se suben a los muebles, gritan, este, no, no hay una, un espacio de contención. Y esto también, la suma de estas acciones del papá o de la mamá o de los que están educando, hace que el niño se sienta también inseguro, porque percibe al papá como una persona inmadura, sin límites y sin personalidad de papá. Es decir, no tiene puesto el trajecito de papá. Es como un igual, como, sabe, ahí está, ahí está, pero no me contiene. Y lo que más seguridad le da al ser humano son los límites claros. Entonces estos niños se vuelven manipuladores, perrinchudos, caprichudos, tienen problemas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no tienen manejado en su interior este objetivo de enfocarse en, como puedo hacer lo que sea en cualquier momento, yo si no como a la hora de los alimentos, me acerco al refrigerador o a la despensa y saco lo que quiero. Entonces no hay horarios, no hay estipulado este que sí, que no, o dónde sí, dónde no. Nuestras conductas todas son buenas, todas son buenas. Nada más y lo importante es enseñarnos y enseñarles con nuestro ejemplo cuáles son los lugares para aplicarlas. A ver, ahí te va una de nuestra amiga que tiene un chico de doce años, ella dice que él dice mentiras, que hace poco le castigó el celular y de coraje le rompió el de ella. Él dice que no fue, dice, pero yo tengo la seguridad de que sí fue, nada más estamos los dos en la casa, pues quién más, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer? Porque ya he hablado con él respecto a las mentiras y trato de darle buen ejemplo de no decirlas, pero sí necesito ayuda. Además, agrega esta información de que el papá de él, al que lo ve muy poco, por cierto, el niño, porque están separados, es una persona muy mentirosa. Ups. Bueno, es una conducta aprendida, tiene ganancias secundarias, todas nuestras conductas positivas o negativas nos van dando ganancias. La cuestión aquí es que se argumenta psicológicamente que la persona que dice mentiras es porque su realidad no le gusta. Entonces, yo puedo decir que tengo un jardín precioso y mi cantidad de plantas se son. Se murieron todas. Tres macetitas en la ventana de la cocina. Ajá. Pero yo llego a mi escuela y platico de mi jardín y que los árboles, bueno, pues su realidad no le gusta. Entonces. No, pero aquí la mentira es que no se está haciendo responsable. No se hace responsable. De algo de lo que ella está segura que que es. Sí. Sí. Entonces, aquí va a ir creciendo. Entonces. Vamos después de la pausa comercial. Apuntar a todos nos va a servir la opinión de Lucy. Son las diez con cuarenta y nueve. Retomamos esta pedida de ayuda hoy con Lucy Santoyo que ahorita vamos a dar los datos de ella para quienes quieran hacer una cita y ir y platicar una situación o quienes quieran acudir por los temas de escuela para padres que ella imparte en los colegios. Aquí el asunto es mi hijo dice mentiras, está clarísimo, ya no es un niño de cuatro años, ¿no? No es un coberto. Ya está, ya de hecho entró a la adolescencia. Sí. Entonces, aquí la lección sí es muy importante porque si no está recibiendo ningún tipo de consecuencia. Ajá. Pues entonces su actitud trae ganancias, le resulta, le sirve y entonces lo va a repetir. Sí, porque continúa. Entonces aquí es, este, este, bueno, mi teléfono se rompió, voy a utilizar el tuyo y necesitas darme muestras y ser muy puntual. Dos cosas que ella piense que es lo mejor. Sé claro a la hora que me pides los permisos por decir algo y la siguiente mentira va a ir creciendo la consecuencia. ¿Cuánto tiempo voy a dejarte sin celular? Bueno, pues tú me vas a dar la pauta. Tú me vas a dar la pauta. Es que no me lo merezco y es que ¿por qué te vas a quedar con mi celular? Porque el mío se rompió y al parecer, este, pues bueno, tronó, explotó, estalló, algo le sucedió porque solo tú y yo aquí en la casa y mi celular se rompió. Vamos a poner un tema de celulares, nada más a la producción donají, para que el mes que entra lo incluyamos, porque hay muchos temas que tienen que ver con la disciplina y los aparatos, que ya lo hemos tenido, pero aquí, por ejemplo, en este, en este concreto recuerdo algo muy específico. Los celulares, las tablets y todo lo demás, en realidad, son de los papás. Nosotros se lo estamos dando como un recurso útil, como cuando vas a trabajar a una oficina y te dan un celular para que lo uses. El día que te sales, devuélvanme ustedes, este, es parte de, ajá, de una prestación. Entonces, los papás tenemos esa prestación. Pero desde la forma, y aquí me regreso a lo que es programación neurolingüística, te voy a comprar tu celular. Es que ese no es el que quiero. A ver, ¿cuáles son los beneficios que yo, papá, necesito del aparato que va a traer mi hijo? Que se comunique, que me conteste, porque a las tres veces que yo le marque y no me conteste, se retire el celular porque no está cumpliendo su función. Porque esa es la otra. Es que estaba fuera del área de servicio, es que, y resulta que me está bateando. Vamos a tener que hacer un tema específico de eso. Pero aquí con ella, es este, pues adelante. Que tenga consecuencias a los actos infringidos. Ahí te va. Aquí tengo dos papás, mamás, vamos, que nos dicen de sus hijos. Uno tiene un año, nueve meses. Dice, fue muy obediente. Y una vez que ella llegó, ni con gritos le obedece. Estuvo ausente unos días, la mamá, y cuando ella llega, ni con gritos le obedece. Y de paso, a mí me grita, dice. Se cambiaron los papeles. Está hablando el papá, ¿no? Está hablando el papá de esto, pero hace hincapié en, fue muy obediente. O sea, mientras no estuvo su mamá, el niño está, pero nomás llegó la mamá. Y se transformó. Se transformó. Fíjate que ahí tiene que ver, no sé cuánto tiempo se haya ido la mamá, porque no lo menciona. Los niños. Solo unos días. Sí. Fíjate, yo tengo dos perritas French. Y cuando voy y salgo de viaje, se hacen adentro de la casa cuando nunca se hacen. O sea, todos tenemos sentimientos. El niño o la niña estaba molesta. Y a lo mejor, bueno, no le quedaba de otra más que acatar. Pero cuando regresa la mamá, está enojada con la mamá. ¿Y con quién se desquita? Pues con el papá, porque este no hacía lo que yo. Agarra parejo. Agarra parejo porque hasta le grita. Entonces, bueno, hablar con la niña en un momento en donde no haya compromiso de nada, o sea, que no estén enfrascados en algo, que todos estén serenos y decirle, a ver, amor, es importante que te comuniques sin llorar y sin gritar. Acuérdense de pedir siempre lo que quiero, no lo que no quiero. No me grites y no llores. No, no. Lo que sí quiero. Sin gritar y sin llorar. Precisos, concisos. Esto le va a servir también a los que están llamándonos que nos dicen de un niño de dos años y medio y un bebé de diez meses. Dice, mi niño de dos años me hace cada berrinche y a veces pierdo la paciencia, le bajo el calzón, le doy dos nalgadas. Wow. Normalmente no quiere compartir con los otros hermanos. Es una edad y un estado normal. A los dos años el niño está pasando, se llama la primera adolescencia. El niño descubre que sus palabras tienen poder y entonces por eso se emberrincha. Y si con los berrinches ha logrado obtener lo que él pide, pues se la estamos reforzando. La otra, que comparta, ver de qué manera los hermanos le están pidiendo que comparta y cuando se estén peleando por un objeto, sea del grande o del pequeño, retiro el objeto de pleito. Es que es mío. Sí, yo sé que es tuyo. Cuando ustedes tomen un acuerdo, yo regreso el objeto. Pero mamá, qué injusta. Precisamente para que haya justicia, ustedes tomen un acuerdo y al ratito les regreso el juguete, la tablet, lo que sea. Pero aquí el tema es, ella está siendo honesta en decir, yo pierdo la paciencia y actúo de esta manera. Aquí podríamos preguntarte, pero Lucy y yo ya sabemos que probablemente te funciona ese arranque violento, pero también sabemos lo que causa en el niño ese impacto violento. De exabruptos. Sí, porque es un abuso. Claro, claro. Entonces aquí yo a los niños y a las mamás les hago un ejercicio en donde huelan una flor, mantengan la respiración y luego hagan el ejercicio de soplarle una vela. Lo pueden hacer en vivo con el niño y después con que yo se lo mencione en el coche, no voy a traer a todos lados ni mi flor ni mi vela, pero nada más respira, huele la flor corazón para que se tranquilice ella y me tranquilice yo también y luego le sople. Entonces tres, cuatro veces y con eso lo primero que se altera cuando hay un momento de desequilibrio emocional es la respiración. Entonces buscar el equilibrio emocional. Quiero mencionar el tercer tipo de paternidad que es la democrática en donde voy haciendo acuerdos con el niño de acuerdo a su edad y de acuerdo a las posibilidades. No le voy a decir te quieres poner el cinturón de seguridad. Claro que no. Las de seguridad son no negociables, inamovibles, pero si por ejemplo, a ver, este quieres comer sopita de arroz o sopita de fideo, pero sopa vas a comer. ¿Qué quieres comer? Este la carnita molida o tu vistecito. Entonces esa parte en donde el niño va haciendo el ejercicio y nosotros también sé que de alguna manera no es algo común que así se nos haya creado, porque así no era la sociedad, pero es lo más sano, es lo más sano. ¿Por qué? Porque el niño nos está viendo como alguien que lo toma en cuenta. Además estamos modelando los comportamientos con esto que decía hace un rato de pues es normal, el niño está actuando según su momento y su estado de desarrollo. No es decir la mamá está mal y el niño está bien, sino es como bueno, mamá y papá por ser adultos, pues sí necesitan poner más de su parte porque de alguna manera es más fácil ponerse en el lugar del niño que el niño se ponga en el lugar del adulto. Entonces el que se tiene que controlar primero es el adulto. Tener autocontrol. Exactamente. Y automodelaje de parte del niño. Entonces la primera opción y como herramienta es agacharse al nivel de la mirada de los niños. Los niños oyen con los ojos. Es importante que de verdad suena así como muy absurdo, pero si el niño está distraído volteándose a otro lugar y nosotros le estamos dando una serie de reglas y lineamientos, probablemente no le quede tan claro. Ok. Entonces que el niño me mire, tus ojitos para acá, atenta tu boquita, corazón. A ver, cuando pasó esto y esto y esto entalado, ¿te acuerdas lo que pasó? Sí, se me derramó. Ok. Por eso es importante que le pongamos la tapa y usemos el popote. Y la próxima vez que el niño empiece con su necedad y hacer berrinche, acuérdate lo que pasa. Se tira el agua y te queda sin tomar. Bueno, tengo un niño de un año ocho meses, soy mamá y papá. Considero que mi tono de voz con mi hijo es muy fuerte todo el tiempo. Incluso un día mi papá me dijo que no le gritara al niño y mi respuesta fue, oye, pues si yo fui criada a gritos, es la educación que tú me enseñaste. Pero mi tono de voz siempre ha sido así en todos lados. Pues sí, pero yo no voy a llegar al estadio Omnilife a decir, por favor, no griten. Miren, este es un lugar, la gente va a gritar. Lo que yo les decía con anterioridad, nuestras conductas son buenas y positivas. Nada más el lugar no es el adecuado. Ni voy a llegar a un lugar de conferencias. ¡Ey, señores, miren qué! Pues no van a decir, este es porrista, este no es su conferencista. Pero aquí, aquí en este ejemplo, ¿por qué sacas ese...? Porque la conducta que ella tiene le está dando ganancias secundarias porque la niña cambia inmediatamente de 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 conducta. ¿Entiendo eso? No, es el niño de un año ocho meses a la que la mamá le grita y el papá de ella, el abuelo. El abuelo. Es el que dice, oye, espérate, no le grites. Y ella dice, no, pues es que esa es la única forma que aprendí. Ah, ok. Sí. Entonces, por eso decía yo el ejemplo del Omnilife, pues no, porque aquí es, no importa si están en tu casa o en la casa del abuelo o lo que sea. Los gritos no son los santos. Toma en cuenta. Exacto. Toma en cuenta eso, pero también no le podemos estar echando la culpa a los papás ya como nos educaron. Sí, no, no, no. Y ahora eres tú responsable de cómo quieres que tu hijo o tu hija. Ok, nadie te lo dio, nadie te lo enseñó. Ahora. Es el momento de aprender. Es el momento de aprenderlo. El teléfono de nuestra invitada. Treinta y tres catorce diecisiete cero cuatro seis seis. Bueno, Lucy Santoyo, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Bienvenida al equipo a Valeria Valdés en los teléfonos que estuvo con nosotros hoy en Club de Mamás. Toño Orejel en controles de audio, Don Ají en la producción y Abraham González en las cámaras. Yo soy Claudia Caballero. Les voy a compartir en Club de Mamás la información de dónde hay hoy cuentos todavía de terror para las familias.